¡Suscríbete al canal! Ahora le invito para que continúe viendo la segunda parte de esta serie, donde veremos cinco principios que Abraham tuvo que aplicar en su vida para que el sueño se transformara totalmente en una realidad. ¡Suscríbete al canal! Estamos convencidos de que Dios desea que cada uno de nosotros soñemos despierto. Y creo en mi corazón que hay mucha gente que tiene dificultad soñando porque pensaban en un tiempo que su sueño no se hizo realidad y por eso han terminado frustrados. Algunos han soñado y su sueño ha salido de una manera distinta a lo que ellos percibían y por lo tanto piensan que no vale la pena soñar. Pero ¿será cierto que no vale la pena soñar o será que están persiguiendo el sueño equivocado? Yo creo en mi espíritu que hay mucha gente frustrada porque están buscando el sueño y su realización aquí en la tierra. Pero el sueño que trae felicidad y propósito ha sido planificado, diseñado arriba en el cielo por parte de Dios. De hecho eso fue lo que dijo David en el Salmo 139, versículos 13 y 16. David dijo, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Versículo 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Escuche esto, dice, todo estaba ya escrito en tu libro. Está hablando de un libro donde Dios ha escrito el plan de cada ser humano, donde Dios ha diseñado tu vida, los éxitos, las bendiciones que Él tiene para ti y una labor que Dios escogió para que tú hicieras sobre la faz de la tierra. Dice, todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces esto lo que confirma es que Dios ha diseñado un plan, un diseño. Y la frustración de muchísimas personas en la tierra consiste en que están persiguiendo sus propios sueños. Consiste en que no han logrado felicidad porque van en busca de algo que no es lo que Dios ha diseñado para ellos. Y hoy vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre un hombre, un gran soñador llamado Abraham. Y vimos cinco principios. Y no tengo tiempo para discutirlo, pero le hice el favor a aquellos que no estaban y los van a tener en sus pantallas. También está escrito en su boletín. Así que tiene el boletín, puede seguirme con él. Pero hablamos de cinco principios que aprendimos del sueño de Abraham. Y lo primero que dijimos es que Dios es el dador de sueños. Si me ayudan con las pantallas, Dios es el dador de sueños. Lo segundo que dijimos es que los sueños de Dios no están limitados por lo natural. Hay momentos que nosotros estamos limitados por lo natural, pero Dios no. También dijimos que para alcanzar nuestros sueños tenemos que dejar lo familiar. Cuarto, mencionamos que Dios escoge el lugar donde nuestros sueños serán realidad. Y cinco, dijimos que nuestros sueños están diseñados para bendecir a otros. De hecho, ahí reside parte del problema, que mucha gente piensa que el sueño de ellos es para hacerse famoso, es para hacerse rico, es para alcanzar su propia felicidad. Pero déjenme decirles que tu felicidad está atada al sueño de otra persona. Tu felicidad está atada a la necesidad de otra persona. Tu necesidad y tu sueño y tu realización está atado a un plan enorme, gigantesco, divino que Dios creó desde hace muchísimos años atrás. Y por eso tenemos que entender, hermano, que nosotros somos parte de ese sueño. Hoy vamos a tratar de hablar de cinco principios adicionales. Y vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué se requiere para alcanzar tu sueño? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, no solamente para conocer el sueño de Dios, sino para transformarlo de un sueño a una realidad. Porque déjenme decirle, hay mucha gente que han escuchado proféticamente de parte de Dios su llamado. Pero todavía no se ha hecho una realidad. Y hay una razón bien clara en la cual eso ocurre. Y es porque no han seguido los principios bíblicos que Dios ha diseñado en la palabra. Hermano, Dios tiene un propósito, un diseño, pero también tiene un camino a seguir. Y parte de ese diseño que Dios tiene envuelve, número uno, creer antes de ver. Y esto es, yo creo que lo más difícil que podemos hacer nosotros. Es el paso más duro que tenemos que dar como hijos de Dios. De Dios, y eso es lo que Abraham tuvo que hacer inicialmente para comenzar a caminar en el sueño que Dios había diseñado para él. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, qué bueno, Dios, me escogiste para engrandecer tu nombre a través de mí, para bendecirme y multiplicarme. Pero, Señor, parece que se te olvidó un pequeño detalle. Hace años que estoy casado con mi esposa Sarai y ella es estéril. Como que no entiendo, Señor, como que no hace sentido en el mundo natural lo que me estás diciendo. Porque aunque escucho tu voz y sé que eres tú quien está hablando, en lo natural me doy cuenta que es imposible. Y Dios le estaba llamando a Abraham que él creyera antes de ver. Abraham lo único que él tenía era una promesa de Dios, una palabra de Dios. Y déjame decirte, Dios no puede materializar, Dios no puede obrar a favor tuyo para que su sueño que ha sido transmitido a tu espíritu se haga una realidad hasta que tú no estés dispuesto a creer antes de ver. El libro de Hebreos habla sobre lo importante. Podemos resumir esa frase, creer antes de ver con la palabra fe. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, si tú quieres que yo haga este sueño que está diseñado ya en el cielo, tienes que creerme antes de verlo, he hecho una realidad. Y la Tor de Hebreos dice que la fe, en Hebreos 11.1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces lo que está diciendo hermano es que para nosotros poder alcanzar el sueño de Dios tenemos que comenzar con ese momento de fe. Tenemos que comenzar creyéndole a Dios y tenemos que comenzar con la certeza en nuestro corazón. Certeza significa estar seguro de lo que se espera. Certeza significa libre de duda. Significa estar convencido de que es un hecho claramente establecido por Dios. Y eso es lo que abre el camino para que Dios pueda obrar y hacer el sueño realidad. Es imposible hermano, movernos en esa dirección. Entonces la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿qué es lo que tú esperas? La certeza, la fe, la convicción, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es el sueño? Tienes que definirlo, tienes que escribirlo, tienes que atreverte a soñar y decirle al Señor, esto es lo que yo siento en mi espíritu, esto es lo que yo he escuchado a través de tu palabra. Esto es lo que tú me has hablado en sueños, esto es lo que tú me has hablado proféticamente. Y porque tú lo has dicho, y porque tu espíritu lo ha confirmado, y porque entiendo que es tu tiempo, voy a creerte. Es más, me voy a atrever a decir algo hermano, tenemos que atrevernos a creer aunque no conozcamos el tiempo de Dios. Porque Dios nunca va a acelerar su acción cuando nosotros nos acercamos con incredulidad delante de Él. Es la fe hermano la que mueve el corazón de Dios. Por eso el mismo autor de Hebreos dijo en el versículo 6 de Hebreos 11, Él dijo porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es opcional. No dice porque es opcional. Dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que galardona, recompensa a aquellos que lo buscan. Tú buscas a Dios con tus limitaciones, entendiendo que Dios es un Dios sobrenatural. Y si no te acercas con fe, la palabra dice que no puedes agradar a Dios. Mi pregunta para ti es, ¿quieres agradar a Dios? Entonces recibe su palabra y acércate a Dios con fe. Hebreos 10, 35 dice, así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Confianza en este contexto habla de fe. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y aquí es el problema, mucha gente comienza, pero no persevera. Y Dios no puede obrar porque a menudo Dios nos está probando para saber si realmente estamos comprometidos con lo que Él ha dicho. Cualquiera puede creerle a Dios cuando Dios dice, voy a hacer esto, inmediatamente sucede. Pero Dios se goza cuando hay hijos de Él, que Él ha dicho que va a hacer algo y todavía no ha ocurrido. Pero ellos perseveran esperando el tiempo perfecto de Dios que siempre es agradable. Cuando Dios no actúa, hermano, es porque Dios se está haciendo algo que tú no puedes ver. Es más, yo voy a atreverme a decir algo. Ya hace cerca de un mes que Dios escogió el pastor de jóvenes para esta iglesia. Escúcheme algo. Yo hice cuatro entrevistas. Hubo una de ellas que de alguna manera el espíritu ligó mi espíritu con esa persona. De hecho, la persona no vive ni en este país. Miren lo que Dios está haciendo. Requiere un paso gigantesco de fe para que esta pareja pueda moverse de la nación que vive en este lugar. Pero yo sé en mi espíritu que es la persona, la pareja que Dios ha escogido para un tiempo como este. Y porque lo creo, estoy dispuesto a esperar. Y no va a llegar ahora en febrero ni en marzo. Pero para abrir, con la ayuda del Señor, va a estar aquí. Cuánto le da un fuerte aplauso a Dios por eso. Aleluya. Pero para los que entienden, hermano, lo que es la fe y los propósitos de Dios, no hay que tratar de ajorar a Dios. Es más, les digo más, el domingo pasado, cuando estábamos en la adoración, Lorel profiró unas palabras que yo sé en mi espíritu, que fueron dirigidas por el Espíritu Santo. Y yo decía, ¿sabe qué? No podemos tener las cosas de Dios calculadas. Y yo escuché el Espíritu y me dijo, tranquilo. Yo estoy en control. Eso es lo que Dios hace. Cuando tú estás en el mismo sentido del Espíritu, aunque no entiendas el porqué de las cosas, tú aprendes a confiar en Dios. Tú aprendes a descansar en Dios. Y puedes escuchar la voz del Espíritu que te habla y dice, tranquilo. No calcules humanamente, espera en mí. Y cuando hacemos eso, hermano, siempre el tiempo de Dios es perfecto. Y siempre el tiempo de Dios nos lleva a dar bendiciones. Pero para eso necesitan perseverar. Porque después de haber cumplido la voluntad de Dios, a veces la voluntad de Dios es esperar. Pero no nos gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Por eso tengo un microondas en casa para calentar el café, que se haga rapidito. Pero con Dios no trabaja así. Dios a veces nos hace esperar. Pero gloria a Dios, porque sus planes y sus pensamientos son más grandes y mejores que los nuestros. Y por eso cuando Él dice, espera, espera tranquilo. No te desesperes, persevera en la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. De nuevo, lo primero es creer antes de ver. Lo segundo que se requiere para poder alcanzar tu sueño es ver antes de poseer. Primero tenemos que creer para poder ver. Y después tenemos que ver antes de poseer. Génesis 13, versículo 14 dice. Y Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos. Y desde el lugar donde estás, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí está Dios diciéndole, Abraham, I'm not going to make it happen unless you can see it. Look at it. Y a veces Dios nos lleva ahí dentro, delante del sueño. Y nos dice, míralo, míralo, es para ti. Y Dios le dijo, Abraham, abre, abre, levanta tus ojos ahora. Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Todo esto que está aquí es para ti. Pero antes de poder dártelo, tienes tú que verlo en tu espíritu. Tienes que verlo hecho una realidad en tu ser. Tienes que creer mi palabra y no la del hombre. Yo me imagino que Abraham comenzó a caminar por aquellas tierras y decía, Señor, por imposible. Yo soy yo solo con mi familia. ¿Cómo me vas a dar todo esto si aquí vive gente? Si tú le perteneces a otra persona, si hay naciones completas en estos territorios que veo con mis ojos. Pero Dios estaba diciéndole, no te preocupes de ellos. De ellos yo me encargo. Tú preocúpate por verlo hecho una realidad en tu espíritu. Porque cuando lo ves hecho una realidad en tu espíritu, entonces yo me encargo de accionar lo que tú no puedes hacer. ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado en tu espíritu? Que estás dudando constantemente porque parece imposible. Dios te está diciendo, comienza a ver, comienza a ver. Porque no vas a poseerlo hasta que no lo puedas ver en tu espíritu. Ahora déjame decirle. Abraham también tuvo su momento de duda. Abraham tuvo su momento donde le creía a Dios, sí, Señor. Y después, no le creía más. Y dudaba. Pero era natural. Era normal que le pasara esto. Tuvo sus dudas. Y años después, Dios tuvo que volver a aparecerse el Abraham. Y le dijo exactamente lo mismo que le había dicho años antes. Observe conmigo en Génesis 15, versículo 3 al 6. Como no me ha dado ningún hijo, le dijo Abraham a Dios, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Entonces dice la palabra que Jehová Dios le habló y le dijo, no, Abraham, no. Ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Le dijo anteriormente, años antes, Abraham, mira alrededor de la tierra. Esta tierra te pertenece a ti. Pero también después, años después, dice, sabes, la promesa que te hice es que tú ibas a tener un hijo con tu esposa, Sarai. Pero Abraham dudaba en que le dijo Dios. Mira, mira las estrellas de los cielos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios creó las estrellas. Abraham, con su voz, con su poder, creó los luminares del cielo. Y le estaba diciendo, Abraham, si yo creé miles y millones de galaxias, ¿cómo no voy a poder crear un pequeño niño, una criatura en el vientre de tu esposa? Hermano, esa es la transmisión de Dios. Soy un Dios sobrenatural y si me crees, aunque lo natural diga que no, yo puedo. Porque soy omnipotente, porque no estoy limitado por lo natural, porque cuando yo hablo, mis palabras se cumplen sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Gloria sea el nombre de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo, Abraham, tienes que ver antes de poseer. Escúchame claro. Aquí hay una aplicación para diferentes áreas de nuestra vida. Algunos de ustedes están pensando, mi matrimonio ya no tiene solución. Y Dios te dice, ¿sabes? Atrévete. Atrévete a creer. ¿Puedes verlo? Decláralo. Mira las estrellas. Yo las formé. ¿Cómo es que yo no puedo cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa? Tenemos que verlo, hermano. Tenemos que creerlo antes de que se haga una realidad. Para algunos son su familia. Su familia parece estar disuelta, pero Dios está diciendo, si tú me crees a mí y te entregas de corazón a mí, yo restauro tu familia. Hay algunos que su negocio está al borde de la destrucción. Y Dios le dice, si tú me crees, si puedes ver antes de poseer esta promesa, yo me encargo de hacer provisión para tu negocio. Hay personas que todavía no han abierto sus negocios. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, ¿sabes? Si tú puedes ver antes de poseerlo, si puedes creer en mi poder sobrenatural, yo estoy para moverme a favor tuyo. Hay familias que tienen sus hijos perdidos, que parece que no hay solución por ellos en las drogas, en el alcoholismo, en gangas. Pero quiero decirte que si tú puedes hacer lo que Dios le dijo a Abraham, ve, ve, velo como un hijo salvo, confiésalo como un hijo salvo, confiésalo como un hijo libre. Ve, lo visualiza en el ámbito espiritual, porque, hermano, todas las cosas que ocurren en el ámbito natural antes, Dios las crea en el mundo espiritual. Por eso fue que David dijo, ¿sabes, Dios? En el vientre de mi madre, tú tenías un plan diseñado en un libro. Ya Dios había creado en el mundo espiritual un diseño para la vida de David y para la vida tuya. Y él dijo, aunque ninguno de estos días estaban escritos, tú lo sabías todo. Dios siempre hace su voluntad y su creación en el mundo espiritual y después lo trae en lo natural. Por eso fue que Jesucristo dijo, cuando le enseñó a sus discípulos orar, para que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Porque la voluntad de Dios ya está descrita en un diseño y un libro para tu vida. Pero tú tienes que creerlo, tienes que aceptarlo. Porque antes de hacerse una realidad y poseerlo en la tierra, hay que visualizarlo en el mundo espiritual. Hay personas que están viviendo con enfermedades en su cuerpo. Mientras sigas confesando enfermedad sobre tu vida, mientras no le creas a Dios, seguirás con la enfermedad. Pero el día que tú te atrevas a verte como un hombre, una mujer sana, Dios va a comenzar a obrar un milagro en tu vida. Pero tienes que verlo en tu espíritu antes de poseerlo. Lo tercero que nos enseña este pasaje con respecto al sueño de Abraham para poder hacerlo una realidad, es que tenemos que andar antes de habitar. Requiere andar en fe antes de poder habitar, convivir, disfrutar el sueño que Dios ha diseñado. Génesis capítulo 13, versículo 17 dice, que Dios le dijo a Abraham, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Dice la palabra, versículo 18, así pues Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el sinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Por eso la palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Pero tenemos que caminar. De hecho, lo que Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, no vas a poder habitar en la tierra a menos que la camines. Hay momentos que Dios nos lleva a caminar los lugares que no nos pertenecen todavía. Dios le dice, atrévete a soñar despierto, comienza a ver en el espíritu lo que Dios ha dicho que es una realidad. Y no está hablando de metafísica, no, no, está hablando de lo verdadero, de lo real. Está hablando de la fe y la visión espiritual que Dios nos da como hijos de él para hacer su voluntad que está descrita allá en el cielo, aquí en la tierra. Y por eso dice, le dijo, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque a ti te la voy a dar. ¿Usted ve ese lugar que está ahí? Mientras yo me preparaba a predicar este mensaje, en la semana Dios me estaba hablando. Y el viernes, estando en casa, leyendo la palabra para predicar este mensaje a ustedes, el espíritu me dijo, se quieren, ¿vas a predicar o vas a actuar? Me arreglé, me vestí, me llevé la palabra de Dios en mis manos, la abrí en el libro sagrado de Dios en Génesis 13, 17 y me paré frente al lugar, ese mismo lugar, y antes de bajarme del carro, hice una oración, y le dije, padre, tú estás diciendo que yo tengo que ver antes de creer, tengo que creer antes de poseer, y voy a hacer lo que tú le dijiste a Abraham, tú le dijiste a Abraham, levántate y corre la tierra, y ¿sabe lo que yo hice? hermano, leí esa palabra y comencé a caminar por todo el alrededor de aquel lugar, me paré en la puerta del frente, me paré en la verja, y caminé siete acres, dándole vueltas según me permitía el espíritu, y yo decía, padre, yo declaro en el nombre de Jesús, que la promesa de Abraham es para mí también, yo declaro que este lugar es nuestro, en el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Cristo, requiere andar antes de habitar, esa es mi fe hermano, yo no sé cuál es tu fe, pero mi fe es esa, yo le dije, señor, yo entiendo que el precio que están pidiendo, yo no puedo pagarlo, pero tú puedes, dice la palabra que todo el oro y la plata a ti te pertenece, en todo lo que existe bajo la faz de la tierra es tuyo, de hecho tu palabra dice, que tú tomas las cosas, el dinero de los ricos se los das a tus hijos, eso es lo que Dios nos llama hermano, accionar en fe, yo tengo la fe para creer que ese es nuestro lugar, y yo por eso caminé y lo confesé, y le dije, señor, tú has dicho como le dijiste a Abraham, levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré, y le dije, señor, yo iba caminando padre, tu palabra dice, señor, que recorramos la tierra a lo largo y a lo ancho, porque tú no nos lo vas a dar, y yo lo creé en mi espíritu hermano, y lo declaré con mi boca, y allí estaba yo, de hecho quiero que usted vea, lo que hizo Abraham, porque Abraham entendía, que después de recorrer la tierra, tenía que adorar a Dios, escuche, dice el versículo al final, y se fue y habitó en el Sinal de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová, en aquel lugar, yo sé que la gente pasaba en sus carros, y decía tipo, está loco, con mi vida hermano, yo levanté mis manos al cielo, y adoré a Dios, le dije, Dios, esto a ti te pertenece, yo te adoro, porque entiendo, que tú eres grande, maravilloso, sobrenatural, y cuando a ti te place, dale algo a tu hijo, nadie puede impedirlo, cuando a ti te place, moverte a favor de tus hijos, padre, nadie podrá detener tu mano, y allí levanté mis manos, y adoré a Dios hermano, porque yo entiendo hermano, que antes de que Dios pueda orar a nuestro favor, tenemos que darle nuestra adoración, porque Dios no quiere que la adoremos, por las cosas que nos da, Él quiere que la adoremos, por lo grande que Él es, y lo maravilloso, y lo amoroso, y lo cuidadoso, ojalá le luchan, Dios podía darle a Abraham, aquello inmediatamente, pero Dios quería que Abraham, se diera primero a Él, hay veces que Dios no puede darnos, lo que le pedimos, porque todavía nosotros, no nos hemos dado a Él, Dios está haciendo una obra hermosa, y he visto un cambio espiritual en la iglesia, he visto una libertad, para adorar a Dios, que no existía antes, pero falta más, todavía hay manos en la casa, que no se ha levantado para Dios, no para el hombre, para Dios, todavía hay personas, que no han levantado un altar, para Dios, y Dios quiere que levantes un altar, no solamente aquí en la casa, en el templo, sino en tu casa también, en tu trabajo, que tu vida completa, sea una adoración, ¿sabe por qué Dios le dijo, camina, caminaba y caminaba, ¿sabe por qué? pero caminaba adorando, y levantó un altar a Dios, porque Dios quería que, Él nunca olvidara, que el que le iba a dar la bendición, era Dios, Dios no quiere que lo busque, por la bendición, Dios quiere que lo busque, por quien es Él, y cuando hagas eso, entonces, y solo entonces, vas a poder habitar, caminar por tu sueño, recibir, lo que Dios ha declarado, para tu vida, lo cuarto, que nos enseña este sueño, que nos requiere, para que se pueda hacer una realidad, es que requiere renunciar, a toda tentación, de tomar atrechos, requiere, renunciar, a toda tentación, de tomar atrechos, y me ayuda con la pantalla, gracias, escuche lo que dice, el versículo, uno del capítulo 16, de Génesis, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía, una sierva egipcia, que se llamaba Agar, dijo entonces, Sarai, Abraham, ya ves que Jehová, me ha hecho estéril, te ruego pues, que te llegues, a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y Abraham, atendió, a Sarai, su mujer, tenga cuidado, a quien usted escucha, tenga cuidado, cuando usted escucha, a su esposa, para sugerirle, algo que no es de Dios, porque hay gente, hombres, llamados por Dios, que escuchan a su esposa, si van camino a destrucción, porque cuando su esposa, le habla, no le habla, en el espíritu, le está hablando en la carne, hay un plan divino, y hay un plan carnal, hay un plan que nace, y que está diseñado, en el reino de Dios, y hay un plan, que el enemigo, siembra en la mente, cuando las cosas, no saben como queremos, cuando Dios, está tratando con nosotros, en el espíritu, hay vida a suspirar, a decir cosas, que no son de Dios, pero Dios te está diciendo, a tiempo, escucha, Dios te dice, a tiempo, y lleva a tiempo, el espíritu, sonando su trompeta, en la casa, porque te ama, porque te dijo, que te sembró este lugar, para hacerte bendición, a tu vida, y para que tú seas de bendición, ten cuidado, con escuchar la voz, que no viene de Dios, ahora déjame decir una cosa, en la historia, fue la esposa, de Abraham, pero la realidad, puede ser el hombre, el hijo, tu vecino, tu compañero de trabajo, el que está sentado, a tu lado, por eso hay que estar, en tune, con el espíritu de Dios, hay que estar, bajo la dirección, del espíritu, y conectados, para escuchar, con los oídos del espíritu, no los naturales, porque, Sarai estaba, escuchando, y viendo lo natural, y ella dijo, sabes, yo estoy cansada, de esperar, Dios dijo, pero no ha hecho nada, Abraham, I got a plan, let's make this happen, vamos a ayudar a Dios, porque parece que Dios, se lo olvidó, acuérdate, con mi, mi sierva, Agar, y a lo mejor, Dios no da herencia, a través de ella, y a Abraham, como estaba, también desesperado, escuchó la voz, de su esposa, y lo hizo, y lamentablemente, vivió las consecuencias, porque pasaron cosas difíciles, por no seguir, el plan, trazado, de parte, de Dios, ahora, déjeme decirle esto, yo no quiero sacar esto, fuera del contexto, porque yo quiero que usted vea, lo difícil que es, ser obediente a Dios, cuando tenemos que esperar, cuando Dios le dijo, esta promesa, cuando Sarai, se atrevió a decirle, Abraham, Abraham, acuérdate con mi sierva, ya habían pasado, 10 años, desde que Abraham recibió la promesa, no fue que fue, de la noche a la mañana, no, ella esperó, 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 y se cansó de esperar, pero no esperó lo suficiente, Abraham tenía 85 años, cuando le sugiere esto, Sarai, y Sarai tenía 75 años, la frustración llegó, y ella dijo, sabe, vamos a proceder, con este plano humano, pero no era el plan, el diseño divino de Dios, ahora, como nadie le gana a Dios, escuche la palabra, dice que los propósitos de Dios, permanecerán, no importa quien se oponga, no importa cuantas, metidas de patas, demos nosotros en la tierra, cuando Dios, se empeña, no quiero decir, cuando Dios le da la gana, cuando Dios desea, cuando Dios ha escrito, necesito un diseño, y nosotros los humillamos, para decirme, esme aquí, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tu falta de fe, cuando Dios quiere hacer algo, nadie puede impedirlo, y que lo que hace Dios, aunque hay otros que hablan, a tu oído, para decirte, haz algo diferente, Dios vuelve a hablarte, Dios vuelve a decirte, no, 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 no me hiciste escaso, ahí vienen las consecuencias, pero sabes, yo te amo tanto, y el diseño mío, yo quiero que si haga una realidad, te voy a volver a hablar, y Dios vuelve a hablarnos, y vuelve a inyectarnos, esa esperanza, ese deseo de Dios, para hacer una realidad, escuche, tenía Abraham 85 años, estaba ahí 75, pasan 14 años, más, la verdad que Dios los probó, de verdad, vamos a ser honestos, hermanos, cuando ustedes van a estar esperando, 25 años por Dios, aquellos que entienden, que Dios es soberano, aquellos que entienden, que cuando Dios habla, Dios va a cumplir, porque Dios no es hijo de hombre, para que mienta, Dios es veraz, y aunque la promesa tarda, sabe, escríbela, créelo, porque Dios lo va a hacer, una realidad, por eso el último principio, que voy a compartir con ustedes este, es que requiere esperar, antes de recibir, y no solamente esperar, esperar con paciencia, Génesis 17, versículo 17, dice, entonces Abraham se postró, sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir, porque Dios se le volvió a aparecer, y le dijo, sabes, no, no te equivocaste, no va a ser Ismael, el hijo de Agar, sino va a ser un propio hijo, como te dije, que tú ibas a tener con tu esposa, Sara, y ahí viejito, a los 100 añitos, prepárate, y tu esposa también, porque voy a hacer lo que parece imposible, en lo natural, yo voy a decir algo, pero me quedo callado mejor, gloria sea el nombre de Jesús, respondió, le dijo, después que le hace estas preguntas, yo estando viejito, va a ocurrir, Dios le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás, su nombre, Isaac, y conforme, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para su descendiente, después de él, no solamente le dijo, mira, no solamente te voy a dar hijo, pero el pacto que estoy haciendo contigo, Abraham, lo voy a confirmar a Isaac, y a su descendencia, o sea que Abraham, que Isaac te va a llenar de nietos, y de bisnietos, y tataranietos, eso es lo que Dios le estaba diciendo, voy a confirmar mi pacto, algunos de ustedes, están profilando, preguntas a Dios, yo, después de viejo, hacer eso, yo con esta limitación, hacer eso, yo después de tantos años, yo no tengo fuerza ninguna, yo irme a estudiar, yo irme a prepararme, yo irme a, no, no señor, yo no, y Dios está diciendo, sí tú, porque mi plan, mi diseño, está escrito en el cielo, en mi libro, y yo no quiero hacer la realidad, y por eso Dios te hace un reto, y te dice, te voy a bendecir, te voy a hacer tu sueño, una realidad, ¿te atreves a creerme? Eso fue lo que Dios le dijo, Abraham, por eso que el autor de Hebreos, y con esto termino, dice en el versículo 12, del capítulo 6 de Hebreos, escuchen lo que dice el autor de Hebreos, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas, usted escuchó claro, tenemos que imitar aquellos que con fe y con paciencia, o sea, esperando con paciencia, imiten a aquellos que por su fe y con su paciencia heredan las promesas, y escuchen ahora lo que dice el autor de Hebreos, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, there is nobody greater than God, and he said, I am sorry by my own name, I am going to make it a reality, te juro por mi nombre, dijo Dios a Dios, que esa hará una realidad, y si Dios es lo más grande y lo más soberano, ¿quién podrá aguantar la mano de Dios, para que se haga una realidad? Versículo 14 dice, y dijo, te aseguro que te bendeciré, y te daré muchos descendientes, y aquí está el reto, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido, Dios está diciendo, espera con paciencia, porque pronto vas a recibir lo que Dios te ha prometido, el Espíritu Santo está hablando en su casa, diciendo que hay promesas que son reales, que parecen tardar, pero no temas, espera con paciencia, lo que Dios te ha prometido, atrévete a soñar despierto, atrévete a creer en el nombre soberano de Dios, porque no existe un nombre más grande, que el nombre que es, sobre todo nombre Jesucristo, el Hijo de Dios, Aleluya, así que ponte de pie esta tarde, Aleluya, y comienza a decirle, Padre, yo me atrevo a soñar despierto, Padre, yo entiendo que tú, me estás diciendo, que mi tiempo, y mi responsabilidad, es perseverar, que tú te vas a encargar, Padre mío, de hacer una obra, que yo no puedo hacer, que tú te vas a encargar, de cambiar las cosas, que yo no puedo cambiar, pero antes tú me estás llamando, a creer, antes de ver, me estás llamando, Padre mío, a ver, antes de poseer, y me estás llamando, a andar, antes de habitar, Padre, yo te pido, en el nombre, de Jesucristo, que seas tú, cautivando, cada corazón, en este lugar, yo te pido, que tú, Señor mío, por tu espíritu, permita, que antes, de que te pidamos, por tu sueño, que podamos, levantar un altar, para adorarte, escúcheme, con claridad, hay gente, en este lugar, que el Espíritu Santo, le está diciendo, antes de hacerte, tu sueño, realidad, tienes que levantar, un altar a Dios, porque el altar, de tu casa, está caído, pero si levantas, altar, a Dios, como hizo Abraham, vas a poseer, el sueño, que le estás pidiendo, así que, en esta comunión, quiero, hacer un primer llamado, para aquellos, que saben, que Dios le está hablando, que su altar, no está, recto con Dios, aquellos, que a lo mejor, han escuchado hablar de Dios, o caminaron con él, en algún tiempo, y le creyeron, como creyó Abraham, pero cambiaron su plan, y se fueron, por un plan humano, y las cosas, no han marchado, como yo esperaba, contigo, es que Dios, te está hablando, este es el día, que Dios te ha dado, para que reconcilies tu vida, con el Dios Padre, a través del sacrificio, que Jesús hizo por ti, en la cruz de Calvario, este es el día, que Dios ha hecho, para que tú te arrepientas, de tus pecados, le confiesas a Jesús, como tu Señor y Salvador, para que puedas entrar, y el sueño, que Dios tiene planificado, descrito en su libro, se haga una realidad, habrá alguien en la casa, mientras la iglesia, ora a Dios, clamando a Dios, con sus ojos cerrados, habrá alguien en la casa, que dice, pastor, yo quiero hoy, comenzar, un nuevo camino, con Dios, yo quiero arrepentirme, de mis pecados, quiero comenzar, una nueva vida, quiero reafirmar, levantar un altar, a mi Dios, porque mi altar, está caído, habrá alguien, que levanta su mano, bien en alto, que dice, pastor, yo quiero, este es mi día, si estás aquí, aprovecha, levanta tu mano, bien en alto, aleluya, que Dios quiere, entregarte, lo que es tuyo, pero antes, tiene que comenzar, para hacer lo que Dios, te está pidiendo que haga, habrá alguien, que dice, pastor, yo quiero, yo quiero, este es el día de salvación, mañana puede ser muy tarde, tú sabes, tú has escuchado, tú lo has visto, que un día la vida está, y mañana deja de ser, así que hoy, es el día de salvación, habrá alguien, que levanta su mano, bien en alto, para decir, yo quiero, Dios te bendiga, veo tu mano allí, aleluya, dar un fuerte aplauso, a Cristo por eso, gracias Señor, los huyeres me ayudan, por favor, si yo no veo, habrá alguien más, que levanta su mano, que dice, yo quiero, pastor, yo quiero, si levantaste tu mano, pasa por aquí, rapidito, aleluya, aquel que levantó su mano, pase por aquí, corriendo, aleluya, este es el día de salvación, que Dios ha hecho, habrá alguien más, alguien más, que Dios, que Dios ha diseñado, para poder bendecir, quiero hacer un segundo llamado, para la iglesia, escúcheme claro, iglesia, escúcheme por favor, no mire para un lado, escúcheme ahora, alguno de ustedes, en la casa, todavía, no, han caminado, por su sueño, pero Dios le está diciendo, antes, de poder, poseerlo, tienes que verlo, en tu espíritu, y si tú, tienes un sueño, que Dios ha puesto, en tu corazón, y no se ha hecho realidad, yo te pido, que tú corras, y le diga al padre, que te haga visualizar, por su espíritu, lo que él ya ha confesado, esas cosas, que no puedes ver, con tus ojos, pero las puedes ver, con tus ojos espirituales, eso que Dios, ha profetizado, sobre tu vida, esa promesa, que Dios te ha dado, que no se han hecho realidad, todavía, este es el día, mientras adoramos a Dios, todos aquellos, que quieran venir al altar, para recibir de Dios, aleluya, esa fortaleza, esa visión, para poder declarar, declarar al Señor, que usted ya posee, en su espíritu, venga aquí, aleluya, mientras adoramos a Dios, gracias padre, por lo que pasa, gracias Señor, en el nombre de Jesús, ministra por tu espíritu, a cada vida Señor, imparte sueño, y visión padre mío, a cada corazón, hazle ver padre, por tu espíritu, lo que no pueden ver, en lo natural, en el nombre de Jesús, esperamos que la parte 2, de atrévete a soñar despierto, haya bendecido su vida, contestamos la pregunta, ¿qué se requiere, para alcanzar tu sueño? y descubrimos, que hay 5 principios, que Abraham tuvo que aplicar, a su vida, para que su sueño, se transformara, en una realidad, y yo confío, que tú apliques, esos principios, a tu propia vida, porque ellos también, harán el sueño suyo, una realidad, yo le invito, para que pueda también, escucharnos, a través de nuestra página, iglesiasenda.org, ahí podrá encontrar, otros mensajes, que también serán, de gran edificación, a su vida, Dios les bendiga. que también les bendiga. Gracias.